... ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos. Muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos a la presente emisión de su noticiero en edición. Les saludamos con mucho gusto, como siempre, en nombre de todo el equipo, Andrina Yepes, Eduardo Rodríguez Yoliti y Ana Bacarela, además abriendo con una excelente noticia. Así es, aquí estamos con un premio y además que hoy ha sido un día muy esperado para todos los que elaboramos en los medios de comunicación, día de entrega de los premios Inter. Eduardo, felicitaciones. Bueno, se cumplió la primera etapa, vengo de allá en nombre de todos ustedes, de todos nosotros, del trabajo que con tanta pasión hacemos para el país, este reconocimiento que es programa de opinión del año para la entrevista a Benevisión. Día a día, una ventana plural, incluyente, realista de la diversidad en el país y hacer programas de opinión con distintas opiniones que ayudan a formar opinión pública. Es una responsabilidad y es un placer. Así es, Eduardo. Además, Noticiero Benevisión tiene 10 nominaciones. En total. Vamos a esperar a ver qué pasa esta noche. Enhorabuena y que continúen. Entonces, los éxitos, vamos con las noticias. Noticiero Benevisión